Vamos con Patti Chapoy, porque resulta que Patti Chapoy ha estado despotricando desde la semana pasada contra Ninel Conde. Ya ven que todo mundo está hablando del novio de Ninel Conde, ¿no? Del chuchuluco, el del peluquín, ¿se acuerdan? Este Larry, Larry Ramos. Y que supuestamente le sacan historias ahí medio truculentas y que no sé qué. Y sus exmujeres han hablado ante los medios de comunicación. Primero fue en programas de internet y de ahí, ventaneando, que tanto critica, por cierto, el internet, agarraron esta noticia de otros canales, agarran la noticia y la llevan a la televisión. Entonces la llevan a la televisión y han estado hablando de todas estas historias turbias que aparentemente vive el actual novio de Ninel. Pero también Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Ninel Conde. Y entonces creo que eso no le gustó a Patti Chapoy. O sea, creo que cuando Patti Chapoy vio que Gustavo Adolfo en el programa de la competencia estaba entrevistando a Ninel, dijo, me voy a desquitar. Y entonces le empezó a decir una sarta de barbaridades en el programa a Ninel Conde. Porque acuérdense que yo les he dicho que muchas de las veces quien tiene un micrófono utiliza su espacio para vengarse por alguna situación. Ahora le volvió a decir tonta textualmente porque Linet Puente, conductora de Ventaneando, preguntó que por qué Ninel se hacía de oídos sordos. Es decir, no le prestaba atención a todas estas mujeres que aparentemente hablan de su actual pareja. Y ella simplemente ni quiere contestar a lo que Patti Chapoy contestó. Porque es tonta. Ahora yo digo, realmente Ninel Conde no es tonta. O sea, si fuera tonta no tendría el dinero que tiene. No tendría la carrera que tiene. Que al final de cuentas es una mujer que ha trabajado muchísimo. Y creo que más bien la señora Chapoy se enojó. Sí, hizo rabieta. Hizo rabieta. Porque pues vio a Ninel en el programa de la competencia. Y ya ven que en Ventaneando pues dicen son líderes de la audiencia. Y se sienten siempre que ellos tienen que tener las exclusivas. Y cuando no las tienen se arma la de Troya. Entonces, esta percepción no es solo de un servidor. Sino otras personas que han visto el programa Ventaneando y los ataques hacia Ninel se han dado cuenta. El mismo Gustavo Adolfo Infante publicó un tuit esta mañana. Miren, ahí está. A las 9.33 de la mañana de hoy, 13 de octubre del 2020, publica este mensaje. Buenos días. Les dejo la entrevista completa y exclusiva con Ninel Conde. La que causó diarrea en la competencia por envidiosos. Fue lo que publicó Gustavo Adolfo compartiendo la entrevista con Ninel Conde. Ahora, yo me pregunto si le habrá dado chorrillo a la Chapoy. A ver, ¿qué dice el público? Yo lo que digan mis faranduleros. ¿Le dio o no le dio chorrillo a la Chapoy por la entrevista de Gustavo Adolfo Infante con Ninelita Conde? A ver, los leo, descontrolemos el chat, chicos, que por cierto a todos los que están conectados ahorita, denle me gusta, ayúdenos con un me gusta, por favor. Dicen aquí, sí, dice Cristina Tania, dice Mujer Maravilla y Pati Chapoy, su marido trabaja. Se supone que estaba en el equipo de Monarcas, ¿no? Como uno de los ejecutivos. Dice Kelly Villarreal que sí, Jorge Zahid dice que sí, que sí le dio, que no creen, obvio que sí, claro que le dio chorro. Dice Guadalupe Ramírez, Guadalupe, estamos jugando, Guadalupe, hay que tomarlo así a broma, a broma, la vida es una broma, relax. Aquí los faranduleros hablamos de todo y si dijo Gustavo Adolfo en ese tuit que les había dado el chorro a los de Ventaneando, uno lo pregunta. ¿Uno lo pregunta? Es el deber de uno en este micrófono. Dice sí, del bueno.